y que se sienten diferentes y superiores a nosotros por la condición transitoria de tener poder y recursos. No olvidemos que al final del día todos vamos a terminar donde mismo. Ahí no habrá condición social, ahí no habrá credenciales. La diferencia es que el pueblo humilde y sencillo no llevará ninguna carga pesada a diferencia de otros. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a todas las personas de edad avanzada, a todos mis viejitos y viejitas del alma que están aquí presentes el día de hoy, dándonos un verdadero ejemplo de lucha. Están aquí de pie, como siempre han estado, luchando y defendiendo con dignidad sus derechos más elementales, que es vivir una vejez con respeto y dignidad. Hoy una vez más sus voces, sus miradas, sus huellas exigen respeto. Quieren, quiero que sepan y que recuerden siempre que son ustedes la expresión más limpia y noble y sus huellas, sus luchas, no las borrará jamás nadie. Son ustedes el más bonito y más grande ejemplo que podemos tener todos nosotros. Por eso estamos aquí el día de hoy, elevando nuestra voz, exigiendo respeto hacia cada uno de nosotros, hacia cada hogar, que desde hace tiempo nos están asfixiando con aumento tras aumento en servicios básicos de primera necesidad. Dicen que la voz de Dios es la voz del pueblo y Dios se encuentra aquí con todos nosotros apoyándonos, bendiciéndonos en esta lucha, donde lo único que buscamos es que se respete a la gente pobre, que se respete la dignidad como personas y como usuarios de servicios públicos. Ya basta de ver a la gente pobre como carne de cañón. Les pregunto y reclamo a los tres niveles de gobierno, ¿qué acaso no es suficiente el clamor, la pobreza, la desigualdad social, a la que nos enfrentamos diariamente solo por la condición de ser pobres? Reclamamos las políticas y decisiones que solo benefician a unos cuantos, donde el resultado es visible, los ricos son cada vez más ricos, los pobres somos cada vez más pobres. Esas promesas de justicia social y de bien común no respetan ni responden a las necesidades y demandas justas de la gente pobre. Tampoco responden al espíritu de nuestra Constitución, donde se busca que la riqueza sea creadora de oportunidades, particularmente para quienes menos tenemos. Lamentamos con profunda tristeza de la interpretación, sea engordar a monopolios y mafias que sangran y asfixian a un pueblo sumamente agraviado y olvidado. Como ayer, hoy y mañana, seguiremos exigiendo y reclamando el cabal cumplimiento de nuestros derechos sociales. Buscamos y demandamos un equilibrio justo para todos. Buscamos respeto a nuestra dignidad. Buscamos la proporción y equidad, tal y como lo señala el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. ¿Qué es proporción y equidad? Significa que usted, señor, que usted, señora, empleado, obrero, campesino, ama de casa, joven, que sale todos los días a partirse el lomo desde el amanecer hasta el oscurecer, que el pago sea lo suficiente para que le permita vivir con dignidad. Eso dice la Constitución, eso dice quienes juraron cumplir y hacer cumplir las leyes emanadas, evidentemente, del pueblo. Pero ¿cómo vamos a vivir dignamente cuando quien trabaja en casa, en un súper, en una maquiladora o en algún centro comercial, se les paga 500, 700, 800 pesos a la semana, donde este recurso solo permite una sobrevivencia dolorosa y desgastante, donde el miedo invade nuestros sueños y pensamientos, porque nuestra mesa no tiene el alimento suficiente? Viene a mi mente usted, jefe y jefa de familia, que no tiene un empleo, que le permita llevar a la mesa lo necesario para los suyos. Comparto y sufre nuestro corazón la angustia y desesperación que usted está viviendo. Por eso estamos aquí, hablando de nuestras realidades sociales, para que no se equivoque nadie diciendo que las cosas están bien. No, 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 las cosas no están bien. Lo dice nuestro refrigerador al permanecer vacío. Lo dice el bolso de la señora y nuestros bolsillos vacíos. Esta es nuestra realidad. Por eso alzamos la voz, reclamando y exigiendo atención inmediata ante los aumentos a los servicios básicos, como lo es sin duda el agua, el transporte público, impuestos y particularmente nuestra canasta básica. Hemos reunido al día de hoy más de 35 mil firmas, 35 mil expresiones de usuarios que reclaman y demandan servicios dignos y tarifas justas. Esas firmas se van a defender con toda puntualidad, con determinación y coraje ante la autoridad competente. Y en el tema del transporte público, tenemos una lucha férrea contra los demonios que andan sueltos. Me refiero a los mafiosos de Sictusa, monopolio mezquino y perverso que solo busca la concentración de poder para comportarse como verdaderos buitres que solo buscan la utilidad económica, buitres que solo persiguen saquear y robar a los usuarios el poco recurso que con esfuerzos y honradamente conseguimos. Es José Luis Gerardo, es Medardo Chávez, Jorge Muñoz, entre otros buitres que busca sangrar y desmantelar el sistema de transporte público. Esos pandilleros cobardes, disfrazados de empresarios, solo persiguen un aumento a la tarifa, sin importarles en lo más mínimo el sufrimiento de los usuarios. Solo los cobardes como ellos toman a los usuarios como rehenes para conseguir sus fines económicos y partidistas. Esos buitres alteran el cobro de la tarifa cuando ellos deciden. No respetan al usuario de la tarifa ordinaria, los amagan para que paguen tarifa completa. No respetan a las personas de la tercera edad, no respetan a los estudiantes. Prestan el servicio cuando ellos deciden, paralizan el servicio cuando ellos deciden. Se burlan de la autoridad pisoteando la ley de transporte y particularmente la dignidad de los usuarios. A esos mafiosos no les importa que usted tarde horas esperando el camión. No les importa que usted tenga que caminar distancias enormes. No les importa que pierdan las citas ustedes en el seguro social. No les importa que pierdan los bonos de puntualidad. No les importa que los estudiantes sufran. No les importa bajarnos de los camiones donde les da la gana. Estos actos son inaceptables. Por eso los usuarios exigimos y demandamos ¡Fuera Sintusa! ¡Fuera Sintusa! ¡Fuera Sintusa! ¡Fuera Sintusa! ¡Fuera Sintusa! Guillermo Padre Celías, cumpla con sus promesas, cumpla con sus promesas con los usuarios del transporte público. ¡Fájese los pantalones y enfrente con determinación a estos buitres de Sintusa! ¡Fuera Sintusa! Este monopolio debe desmantelarse para que no siga haciendo daño a miles de usuarios de bajos recursos y no van y no vemos otro camino que no sea retirando las concesiones. Por lo tanto, el pueblo, los más de 300 mil usuarios del transporte público, exigimos la revocación de las concesiones, exigimos la competencia en la misma, pero sobre todo exigimos que bajo ninguna circunstancia autoricen ningún centavo de aumento al transporte público. siempre la misma historia de que no les alcanza, pero no deja la concesión, negocio que no es negocio se deja, pero ¿cómo cerrar esos negocios? ¿Cómo dejar esas concesiones cuando representan un negocio redituable que les da para mantener a sus familias y a sus queridas y carros del año, entre otras cosas? Guillermo Padrés, le recuerda a usted que la gente que anda en camiones somos usuarios asalariados con ingresos menos de 4 mil pesos al mes y que se paga entre 300 y 400 pesos o más en puros camiones recibiendo un servicio denigrante y pésimo a los usuarios. Cumpla usted su palabra y no lastime a quien menos tiene. Las cifras reales de Situxa solo serán obtenidas mediante una auditoría. Háganla y verá el despilfarro de esta empresa. Vea y escuche a las realidades de los usuarios. Los usuarios no tenemos margen de utilidad económica. Nuestros ingresos son fijos y nos acompaña una serie de descuentos como cadena cada semana, cada quincena, cada mes. Esas son nuestras realidades. Escuche nuestros argumentos y nuestras necesidades. Con la necesidad de la gente no se debe negociar. Hay quienes se gastan 3 mil o 4 mil pesos en una comida. Los usuarios con eso sobrevivimos durante todo el mes. ¿Cómo podemos aspirar a una mejor calidad de vida cuando no nos dejan respirar? que se ajuste el cinturón el gobierno y los concesionarios porque no tiene que ser únicamente la gente pobre. Dejen de andar en carros del año, bájense los sueldos a los niveles de la gente común a ver si van a sobrevivir para que sientan lo que sentimos y verán que no es nada fácil carecer de lo elemental. Quiero dirigir unas palabras a todos los diputados del Congreso que sin duda se merecen el calificativo de burros. No se los digo porque no quiero ofender a los burros de los burros. Quiero decirles que el pueblo hermosillense los va a recordar como insensibles e irresponsables al no haber discutido y modificado los aumentos en los servicios para los hermosillenses. Queda de manifiesto que la representación popular no ustedes la tienen en cuenta a los usuarios porque le dan la espalda al pueblo que les dio su confianza. El pueblo hermosillense juzgará sus acciones y sus traiciones de haber aumentado más del 47% en el agua de quienes dicen ser representantes populares. Tengan la certeza de que esta organización su unión de usuarios seguirá luchando y velando para que cada usuario pobre de nuestra comunidad obtenga la tarifa social que le permita pagar menos en función de sus ingresos. Desde mi más firme convicción les digo esta asociación seguirá siendo el instrumento de todos ustedes hombres y mujeres de la tercera edad madres solteras personas con algún tipo de discapacidad o cualquier usuario de bajos recursos tengan la certeza de que seremos el instrumento de todos ustedes para que obtengan la tarifa social y alcancemos a beneficiar a más de 50 mil usuarios que sin duda alguna se encuentran en una posición muy en desventaja económicamente hablando. Por ello refrendo y les pedimos que vayamos al encuentro de la gente pobre que sean nuestras voces en los barrios para hacer lo que todos estamos llamados a hacer servir a quienes menos tienen nuestra lucha por servir es auténtica son 46 años luchando trabajando todos los días sin descanso días de lunes a domingo días soleados y días lluviosos tal y como lo hace cada uno de ustedes compartimos y vivimos cada angustia cada zozobra de todos ustedes cuando somos amedrentados por las arrogancias de las oficinas gubernamentales y de las empresas privadas que roban la tranquilidad a nuestras familias por eso te hablo a ti para que vayamos al encuentro de nuestros hermanos con humildad y sencillez diles que no están solos que juntos derrotaremos el mal que siempre nos acecha son muchas las razones para que toda la gente pobre nos unamos agua y transporte pero también están los altos cobros de energía donde comes o pagas miles de familias al usándose con velas o lámparas siendo de familias siendo amenazadas o desalojadas por no pagar la letra infonaví otros por adeudo emprendiales amagues y presiones de embargo por despachos y descrúpulos siempre amedrentando y amagando a la gente noble a la gente humilde a la gente pobre ya han sido muchos años muchas generaciones de sufrimiento social por la codicia y la arrogancia de gobiernos y empresas privadas que no tienen alma para con los débiles la riqueza los hace duros e insensibles ven al pobre como la oportunidad de saquearlos y de robarles hoy eso debe quedar atrás hoy es el día de mirarlos todos a la misma altura nadie es más nadie es menos todos somos iguales todos somos hijos de Dios muchas gracias y que Dios los bendiga por la razón y la justicia por la razón y la justicia viva la unión de usuarios Dios los bendiga Nacho es Nacho que barbaridad no quiero quiero Nacho es que saben que lo que pasa es que Nacho no es político ni es político ni artista los artistas se regresan y los políticos se agradecen Nacho no agradece ni se regresa dice que no es ni político ni artista les voy a contar una anécdota a lo que sucedió hace poco si ustedes se acordarán anduvo por aquí un circo un circo que tiene una trayectoria de casi los que tienen la unión de usuarios y extraían un tigre no se cuantos años traía el amigo el domador del tigre cuantos años conviviendo con el cuantos años alimentándolo cuantos años día a día en cuantas funciones pasaba y jugaba con el tigre que le paso al final se le fue a la yugular el tigre verdad pues algo parecido algo parecido nos está pasando a nosotros con las autoridades algo parecido nos está pasando con el gobierno tenemos años alimentándolos tenemos años cuidándolos engordándolos y ahorita se nos están yendo a la yugular también esperemos que esta participación del pueblo les haga abrir no sus ojos su mente su corazón su corazón palabra no como sonó como a palabra de amor para que todos todos gobiernos municipales estatales diputados todos vean verdaderamente la necesidad del pueblo y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí estamos pidiéndoles para que abran los ojos abran su corazón y vean por el pueblo que los eligió vamos enseguida a darle la participación al compañero Francisco Navarro y voy a conseguir un micrófono porque tengo otro orador por acá atrás que lo voy a conseguir uno de esos sueltos este sol nunca había estado en el sol siempre es tarde ahora estamos temprano y qué hermoso qué hermoso estar con ustedes vamos a aquí al maestro de memorias le falló y le falló a las Nacho le fallaron a todos porque precisamente al empezar el mitin en la marcha entonces me voy a echar la marcha porque si me la echo al final a lo mejor no tengo voz entonces vamos a ver cómo asca la iguana a ver si nos sale el pavarote que ya vamos dentro hay que luchar hay que luchar con la justicia y la razón nuestra inquietud nuestra verdad encauzaremos en la unión venidos obreros y campesinos y todo hombre de convicción valentemente defenderemos nuestros derechos en la unión hay que luchar hay que luchar por la justicia y la razón nuestra inquietud nuestra verdad encauzaremos en la unión si tanto abuso que se comete con el usuario que hace tanto que con nosotros que ayudaremos que apoyaremos en la unión hay que luchar hay que luchar por la justicia y la razón nuestra inquietud nuestra verdad encauzaremos en la unión y amedrentada y amedrentada por amenazas o por temor a la represión oculta siempre lo que te pasa no calles más que nada hay que luchar hay que luchar por la justicia y la razón nuestra inquietud nuestra verdad que causaremos en la unión todos sabemos que funcionarios que no les sirven a la nación que no les sirven hay que luchar hay que luchar por la justicia y la razón nuestra inquietud nuestra verdad encauzaremos en la unión Por tanto abuso, protestaremos, adiviniremos la corrupción, a ver que vende, dejaremos nuestros derechos en la unión. Hay que luchar, hay que luchar, por la justicia y la razón, nuestra inquietud, nuestra verdad, encauzaremos en la unión. Por la razón y la justicia, ¡Lucharemos! ¡Viva la unión de usuarios! ¡Viva! Y esta unión de usuarios, le da rebajas en el agua, les da facilidades con comisión, les da atención en Infonavit, les hace rebajas en las multas, les hace descuertos en el predial y convenios. Bueno, la unión les da todo. Entonces, entonces toda esta multitud debe hacer crecer a la unión. Debe poner su granito de arena para que el año que viene seamos el doble. El doble. El doble. Que estamos hasta la Morelia, pues hay que llegar hasta allá, hasta la Colosio. Sí, hasta la Colosio. El doble es eso. Estamos a la Morelia, estamos de las 10 calles a la Morelia, pues nos brincamos a la Noriega y nos brincamos hasta la Colosio. Allá, en el jardín Juárez. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el reto? Porque si la unión los ayuda en todo, pues ustedes deben de ayudar en todo a la unión. En la unión de usuarios ingresan y pagan 100 pesos, pero nunca vuelven a pagar si cumplen con la unión. Bueno, ¿y con qué se sostiene la unión? La unión se sostiene con los que no van. A ver, a eso le apostamos. Los que van le dan la fuerza, como están aquí. Los que no van, le dan el dinero. Así que si un pobre ahorita dice, va a entrar a la unión, tenga la seguridad de que si él cumple, nunca va a pagar un cinto. Y va a tener rebajas cada mes. Y va a tener atención de todos esos problemas todos los días del mes y todos los días del año. Va a estar protegido por la unión de usuarios. La unión de usuarios es la fuerza, el hermosillo más organizada. Y pero la unión de usuarios se enfrenta a muchos problemas, sobre todo de clase social. Aquí en Hermosillo, en los últimos meses, diciembre, enero y febrero, se ha notado una lucha del pueblo pobre y del pueblo rico. ¿No lo han notado ustedes? Que los ricos salen a luchar, salen a las calles con sus carrazos y ven al pobre así y nunca tratan un problema del pueblo. Tratan un problema de ellos. Tratan un problema de ellos, aquellos que tienen un carro del 2004 a la fecha, esos son los que salen. Y principalmente los que tienen carro del año. Pero no, una palabra de algún orador de ese movimiento ¿por qué anda a hacer transporte? Nada. Del agua, nada. Y en el Congreso, los 33 diputados son 32 porque uno está muerto. No le han puesto el relevo. Los 32 diputados de todos los partidos políticos aprobaron los presupuestos municipales en un minuto. No vieron ninguna propuesta que hicieran las presidencias municipales. Y aquí en Hermosillo por eso pusimos la manta. La manta está con los cuantos diputados, los que son de elección. Pero resulta que todos los diputados, rojos, amarillos, y verdes y azules, todos votaron porque se nos aumentara el agua en un sesenta y tantos por ciento. Nacho dice el cuarenta y siete. El cuarenta y siete por ciento es al mínimo. El sesenta y tantos por ciento es de 16 a 30 metros. Que toda la población de Hermosillo consume eso. La Unión de Usuarios sobre este problema tiene un logro y se los ofrece a la gente de colonias populares, a la gente de escasos recursos a que acudan a la Unión para que no pague el aumento exorbitante. ya sabrán cada quien de que los escucha si va o no va. Es libre. Es libre de acudir o no de acudir. Pero eso le ofrecemos a todos los que están aquí. Vayan a la Unión. Sobre todo la gente de escasos recursos. Que no me va a salir uno de la joya o de la pitil por ahí porque no. no va a ser posible ni el centenario ni aquellas colonias ricas que están por ahí por Colosio. No. Entonces la Unión de Usuarios sigue en pie de lucha y quiere crecer y quiere darle más logros a la gente. Pero hay un problema como le decía con el movimiento de los impuestos que se reduce exclusivamente a la tenencia. A ver cuántos que levanten la mano los que tengan carros del 2004 a la fecha. todos los demás carros no van a pagar independientemente de que sea justa la lucha pero en esa lucha andaban enredados la mitad del bolsillo sin saber que ellos no iban a pagar. Pero fíjese un detalle es respetable que el grupo que sea de la clase social que sea salga a luchar por lo que cree que es injusto. Pero vamos por partes como dijo un señor de allá de Inglaterra que mataba gente dijo vamos por parte hay que cortar el desfuezo lo que diga lo que acá y allá eso quiere decir cortarte ¿no? Entonces resulta que estos señores de no más impuestos dijeron que se iban a unir a los de aquí que se iban a unir a los de Sintusa oye ¿qué te pasa? ¿qué les pasa? no solamente no lucharon por nosotros nos están agrediendo ¿por qué? porque los de allá aquí no quieren que tengamos agua en nuestras casas los de Sintusa no quieren que tengamos un transporte digno entonces ¿qué pasa con este movimiento? se van a unir en contra del gobernador y se muevan a tumbar al gobernador no le hace que todo Hermosillo la gente pobre Hermosillo no tenga agua y no tenga transporte a ellos no les importa la gente les importa sus ambiciones muy particulares el gobernador Guillermo Padres hizo cosas malas falta de previsión principalmente se puso a ofrecer el cielo y las estrellas yo voy a decir si hubiera todos sus zapatos no las ofrezco hubiera dicho me hubiera volteado antes de abrir la boca hubiera volteado hacia finanzas y le hubiera dicho oye tenemos suficientes recursos para ofrecer esto o lo otro y en los años que me quedan de gobernador pues que si pues lo hago pero no consulto a finanzas y ofreció que ofreció primeramente un subsidio de dos pesos a la gente acuérdese que la tarifa es siete pesos y le ofreció con la tarjeta a cinco pesos y por no prever el año pasado no lo quitó le ofreció a todos los estudiantes es gratis y por no prever no tiene la voz completa porque debe subsidio y le deben los transportistas los carros pero no tiene la voz completa ¿por qué? porque no puede pagar el subsidio y así muchas cosas ofreció un informe gratuito si ya andamos con problemas ofreció quitar todas las cuotas en las escuelas y no hay la cuota de asignación para las escuelas hay cosas negativas que no supo prever pero hay una cosa que si le puedo decir con toda justicia todas esas fallas se las perdonamos ¿por qué? porque él hizo realidad el sueño de la unión de usuarios en 1992 Petrones quiso traer agua de novio pero a cambio de vender aquapays a la universidad privada no lo permitimos no se hizo después vino López Nogales con nuestra desaladora que nos costaba tres, cuatro veces más la agua que ahorita y luchamos y no se hizo cuando vino Burs no quiso saber nada de Rosillo y cuando viene Padres quiere poner otra desaladora y le decimos nosotros solitos contra los tres niveles de gobierno Javier Gándara Padres Calderón todos estaban como que una desaladora y le decimos que no esta unión chiquita le decimos que no y en enero rectificaron y por fin con recursos federales tal como lo pedía la unión de usuarios desde hace muchos años tal como lo pidió la unión se hizo el novio y este año aunque se revuelquen los del novio o los de Sintusa o los de no más impuestos tendremos agua del novio y por esa razón por esa razón de tener nosotros agua en el mocillo por eso le damos el perdón de todas las fallas que ha cometido Padres porque esa esa obra nadie la había hecho así es la postura de la unión de usuarios dice sus verdades y dice a favor y en contra para que cada quien norme su criterio nosotros no somos no más que negativos puras críticas hacemos las críticas con energía sea quien sea y hacemos también el reconocimiento a lo que está bien hecho así que agua del novio vamos a tener los hermosillenses esa tanalidad agua que recorríamos la serdán agua del novio para hermosilla por eso nosotros en esta lucha ahorita contra el transporte vemos buenas señales dentro de todo este ajuste para ajuste que hay creemos vemos allá lejos una lucecita primero surgió la noticia de que hay una nueva compañía una nueva compañía de transporte significa competencia y si son malos los de la nueva compañía y malos los de Sturza se van a cuidar y si son buenos se van a cuidar de los buenos habiendo competencia se cuidan unos de otros por dar el mejor servicio así que buena noticia y por otro lado también tenemos la noticia de que ya están queriendo quitar concesiones pero no nos debemos detener con que quieren quitar las concesiones debemos luchar porque les quite las concesiones porque no solamente hay que decir que queremos quitar no, no quítaselas y te lo vamos a creer quítaselas y lo vamos a creer hace mucho que la unión de usuarios viene luchando ante los juzgados ante todos de que quiten las concesiones a los culpables de los paros de estos que van en contra de los usuarios no lo han hecho ahora parece parece no crean que me voy con la pinta parece que quieren pero hay una cosa en materia del transporte y quiero que abran los ojos y yo abren los oídos y que miren bien con los ojos hace dos años ya va por dos años en mayo cumplimos dos años que no este Guillermo Padrés le hizo una promesa a los usuarios de Sonora y de Hermosillo concretamente le hizo una promesa de que se iba a pagar el transporte por kilómetro recorrido quería decir esto que el gobierno del estado y los municipios iban a recaudar lo que nosotros depositamos en las cajas o en la tarjeta que ya los transportistas no iban a tocar un solo cinco que los transportistas iban a ganar por kilómetro y nos parió nos pareció fantástico esta idea ¿por qué? porque si se hace eso de pagar al transportista negativo o no negativo por kilómetro el transportista el concesionario con su chofer va a procurar cumplir con todas las rutas ya no va a haber rutas buenas ni malas todas van a ser iguales por todas partes del municipio van a pasar el mismo número de unidades para que no nos anden chantajeando que si yo estoy en la Castillo esperando una ruta seis me diga un vecino ahí oiga no se haga tonto no pasan los camiones por aquí tazan mucho camine tres, cuatro cuadras y pasa uno cada ratito y ahí va el tontito las tres, cuatro cuadras y si pasan muchos pero pasan llenos entonces el trabajador anda como loco donde me subo espero o voy a la a la ruta rápida porque si tusa piensa en los centavos no piensa en ustedes piensa que si tiene otras rutas buenas y tú vas acá y allá y allá lejos unas de otras puede concentrar los camiones ahí y le van a costar muy barato porque van a ir llenos los camiones y a las rutas malas le va bajando los camiones y va haciendo que la gente camine más por la cuestión de pago por kilómetro ya no le va a costear eso tiene que recorrer la ruta en los tiempos que la tarifa permita pero con una seguridad de que si uno va a una parada para subir o pedir la bajada ahí en esa parada como en Estados Unidos va a haber un letrero que diga la ruta 16 o la ruta 14 o la 20 pasa a tales horas por aquí y tiene un margen de 3 minutos antes o después entonces la gente en su casa o en el trabajo va a decir son tales horas voy a ir a la parada porque va a pasar el camión así como lo hacen en Estados Unidos entonces así lo hacen es decir ven su reloj y van al camión que pasa cada 10 15 minutos no le hacen pero es seguro a esa hora y conforme se vaya normalizando el transporte con esa medida se van poniendo los camiones suficientes para que a esa hora pase por ahí y que va a pasar con el transporte nocturno los usuarios no vamos a pedir ampliación de horarios como lo pedimos muchos años cuando terminaban las 6 7 de la noche se iba no no más está oscurito y vámonos no porque van a ser los propios transportistas los que van a solicitar ampliación del horario porque ellos van a ganar dinero si llevan a un pasajero o si llevan a 30 o sea le vamos a cambiar la fichada son ellos los que van a solicitar ampliación de horario entonces la cuestión de pagar por kilómetro es ponerle orden al transporte y fuera pretexto ya no hay subsidio ya no hay nada el subsidio y la tarifa nuestra van directamente al gobierno y si el gobierno quiere o no quiere el transporte sigue así que luchemos marquémonos con un objetivo y dos metas primero las metas es que haya otras empresas y queremos que la semana que entra les den el permiso para tener los camiones la semana que entra y queremos que la semana que entra se empiece a ver claro en cuanto al retiro concesiones y el gobierno del estado debe empezar a estudiar ya la cuestión de cómo pagar por kilómetro el objetivo es ese el pago por kilómetro nos quita todas las vicios del transporte lo que lastima más lo que lastima más al pueblo el pago porque nuestro va a poner orden al transporte no buenas intenciones no que si me sube la tarifa o va a comprar el servicio mentira eso lo vienen repitiendo desde que estoy en la unión y hace tiempo entonces nos vayamos vayámonos de aquí esta tarde con esos dos metas y el objetivo del pago por kilómetro y vayámonos todos me siguro que todos son descansos recursos cuando menos no son de la piscina ni de la ella de las pollas no sé qué o alguien por ahí se nos coló bueno me juro que son de clase popular pues les ofrecemos en la unión estudiar caso por caso de su tarifa social y recuerden que comisión federal de electricidad ya no da plazo nada y la unión así que despacito despacito la gente del museo va abriendo los ojos y va caminando rumbo a las cuales y chihuahua esa es la unión de usuarios esa es la unión la unión somos nosotros la unión tiene un nombre que se llama unión de usuarios pero los que formamos la unión somos los que estamos presentes en este mítico y somos la gente más decidida porque la que no vino por X o Z no no le apoya cuento nada la gente de ustedes son la viva voz la viva esencia de la unión de usuarios y a ustedes vaya un reconocimiento de la directiva y mío propio muchas gracias por la razón y la justicia a ver este si miren para las asistencias me dicen que va a haber bolsas va a haber bolsas en los extremos no un bote de basura no hay mucho no lo van a iniciar a la basura voy a sugerirles a las personas que no tienen hay algunas que a lo mejor le dieron el boletito y no tiene su nombre que lo pongan si tienen por ahí una plumita pónganle su nombre y deposítenlo ahí de esa forma van a comprobar que si asistieron al mítico pues muchas gracias su nombre y su colonia dice Pancho muchas gracias a todos ustedes y estén atentos al nuevo llamado de la unión de usuarios de Hermosillo arriba la unión de usuarios por la razón y la justicia ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.